¡Suscríbete al canal! Yo ya tengo calentando 2 litros de leche. La receta que yo les voy a dar es para 2 litros de leche. Ustedes la pueden poner a la mitad si quieren nada más hacer uno. Primero que nada estoy calentando la leche. La vamos a dejar a 60 grados centígrados. Si ustedes tienen termómetro pueden estarlo checando con su termómetro. Si no tienen termómetro lo vamos a ir checando ahora sí que con el dedo. Hasta que ustedes puedan contar hasta 10. Aguantando perfectamente la temperatura. Todavía le falta un poquito. Lo vamos a dejar. El otro ingrediente que vamos a necesitar es yogur natural. Yo utilizo este porque me gusta mucho su sabor. Pero ustedes pueden utilizar el yogur natural de la marca que prefieran. Yo les recomiendo que no sea yogur sin grasa ni light. Que sea un yogur natural normal. La leche que vamos a utilizar también es leche entera de vaca porque recuerden que es la única manera en que los probióticos o las bacterias naturales del yogur actúen. Ya que es de la manera en que se alimentan con la grasita natural y las propiedades naturales que tiene la leche de vaca. Vamos a esperar un momentito más a que esté un poquito más caliente que ya casi no le falta nada. Vamos a necesitar también un batidor de globo. Mientras se está calentando vamos a mover con el mismo batidor desde el fondo para prevenir que se formen grumitos en la base. Vamos a checar nuevamente la temperatura. Le falta un poquito. Claro que ya traigo mis manos muy limpias. Lo que estamos haciendo ahorita es el yogur natural. El yogur griego lleva dos procedimientos. Después de que formemos el yogur ya estaré comentándoles lo que sigue para formar el yogur griego. Lo ideal es que no utilicemos yogur natural del comercial, sino del que nosotros hacemos. Pero ahorita yo no tengo base de yogur, entonces pues voy a utilizar el yogur comercial del cual ya les estaba comentando anteriormente. Ya está la temperatura tal y como la necesitamos, aguanté perfectamente, pero ya con un poquito de trabajo. Voy a utilizar el conteo de 10 del que les comentaba con mi dedo utilizándolo como termómetro. Si ustedes tienen un termómetro, pues que envidia porque no he podido conseguirlo. Una vez que ya está esa temperatura, vamos a utilizar nuestro yogur para incorporarlo. Yo les sugiero que pongan para los dos litros los dos vasitos de yogur. Habrá algunas recetas que les sugieran menos yogur, pero queda mucho mejor así con el vasito completo del yogur. Una vez que ustedes ya hayan hecho su yogur, les sugiero reservar un vasito para cuando ustedes quieran hacer más. Perdón. Vamos a incorporar perfectamente el yogur a la leche, batiéndola con nuestro batidor de globo. Ya que está bien incorporado, lo vamos a vaciar en un recipiente, preferiblemente de vidrio. Yo prefiero en realidad el vidrio para todo. Lo vamos a vaciar en un recipiente de vidrio que tenga tapa. Porque lo que queremos es que guarde lo más que se pueda la temperatura. Hasta que las bacterias que forman el yogur hayan trabajado. Tapamos el recipiente y lo siguiente que vamos a hacer es cubrir perfectamente el recipiente con una manta. Y posteriormente lo vamos a colocar en una bolsa de plástico. Ya dentro de nuestra bolsa de plástico lo vamos a sellar, a cerrar, perdón, muy bien. Tratando de evitar que quede ninguna parte abierta de la bolsa. Y ya que está muy bien cerrado, lo vamos a llevar a algún lugar que tengan al horno. Yo prefiero el horno de la estufa, ustedes lo pueden guardar en la alacena, lo pueden guardar en un closet. En algún lugar donde ustedes estén seguros de que no le va a entrar ninguna corriente de aire. Y que esté cerrado para que trate de guardar el calor lo más que se pueda. Yo lo estoy haciendo de día porque de día la temperatura es mucho más caliente que por la noche. Por la noche normalmente tiende a bajar la temperatura y eso puede afectar a que se forme como queremos realmente nuestro yogur. Si donde tú vives es un lugar muy frío, yo te recomendaría meter el recipiente con el yogur. Dentro de una hielera para tratar de que se guarde por más tiempo el calor. Lo voy a guardar dentro del horno por 12 horas y una vez que las 12 horas transcurran, regreso nuevamente con ustedes. Ya estamos aquí de regreso, vamos a checar como nos quedó. En realidad yo no lo dejé 12 horas, lo dejé 24 porque al probarlo lo sentía muy poco ácido y a mí me gusta un poquito más ácido. Entonces lo quise dejar, lo doblé de tiempo, lo dejé 24 horas. Vamos a checar como nos quedó. Lo siento un poquito flojito, pero la consistencia está muy bien para no haberle agregado nada de, ningún espesante más. Ni crema, ni leche en polvo. Yo lo voy a dejar así, lo voy a pasar por la manta de cielo para tirar todo el suero que tenga. Lo voy a poner en una manta un poco más cerrada que la manta de cielo, porque la manta de cielo está definitivamente muy abierta y no, en realidad se va a ir lo que no queremos que se vaya. Voy a ponerlo a drenar en una manta como esta que está más cerrada. Y aquí lo voy a dejar, les muestro que ya está escurriendo el suero. Lo vamos a dejar drenar hasta que ya no salga nada de líquido, hasta que esté completamente seco. Si no quieren que se siga fermentando, ustedes pueden dejarlo en el refrigerador para que ya no agarre el sabor más ácido. Lo voy a dejar que se drene y regreso con ustedes cuando ya esté seco. Y así fue como nos quedó. Vean la consistencia, bastante cremosita, muy espesito. A ver si pueden apreciarlo. Se ve muy rico, se ve delicioso. Bueno, ya que lo tenemos, lo vamos a vaciar a un recipiente de vidrio. Yo siempre prefiero el vidrio, la verdad me guarda menos olores, se me hace más higiénico. Me gusta mucho más utilizar recipientes de vidrio para todo. Vamos a vaciarlo, el recipiente donde lo voy a guardar en el refrigerador. Y procuren quitarle la manta pues todo lo que más puedan de... No se pegó demasiado. Pero sí procuren este, quitarle todo lo que más puedan de yogur a la manta. El suero que resultó de nuestro yogur tiene una gran cantidad de nutrientes. No lo vayas a tirar, aprovechalo. Hay infinidad de recetas en donde puedes usarlo. O simplemente mézclalo con el jugo de tu preferencia, con la fruta de tu preferencia, con un licuado. Y aprovecha los nutrientes que tiene. Pues esta es la consistencia que nos quedó. Como ven, muy cremosito, muy espesito. Un yogur que ustedes pueden mezclar con lo que a ustedes se les antoje. Con frutas, con mermelada, con jarabes. Les va a quedar la misma consistencia de un yogur comercial ya mezclado con sus frutas. Pero pues de mucha mejor calidad. Recuerden separar un vasito para cuando vuelvan a hacerlo. Eso sí que no pase mucho tiempo. Si no piensan hacerlo pronto, pues en realidad no tiene caso que lo separen para que después no vayan a hacer un yogur con una base ya muy vieja. Si piensan hacerlo antes de 15 días, separen un vasito. Para que sea su base la misma que ustedes hicieron con la misma calidad. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Eso es todo por hoy. Les mando muchos saludos y bendiciones. Me gusta. Muchísimas gracias. ¡Gracias!